Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión donde entrevisto a quienes participan de nuestra comunidad de Slack de Primera Reunión y comparten sus mejores prácticas en todo lo que es ventas y marketing P2B. Si te interesa formar parte de la comunidad es muy simple. Podés ir a www.primerareunión.com y hay un botón que dice Comunidad de Slack y de paso ves en el sitio todo el contenido que hay o más fácil, en la descripción del video te dejo un link para unirte. También recordá que si este tipo de contenido te gusta podés suscribirte al canal de YouTube apretando el botón de suscribir y la campanita. Bueno, espero que disfrutes esta entrevista. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de entrevistas a la comunidad de Primera Reunión. La idea de este espacio es conocer a todas aquellas personas que forman parte de esta comunidad de Slack que ya son casi 600 profesionales al día de la fecha, el 18 de mayo, que es el día que estamos grabando este episodio que según mis cálculos va a salir el 31 de mayo, si esto no falla, si no fallan los números, o el 25 por ahí. Pero bueno, nada, tenemos un espacio donde intercambiamos entre clientes profesionales. Hoy son más de 100 personas las que entran todos los días a revisar los mensajes. Algunos postean, ponen sus inquietudes. Hay más de 100 personas que diariamente entran. Y bueno, para hacer crecer la comunidad vamos a estar lanzando el programa de embajadores también. Así que los que se quieran sumar al programa de embajadores, va a ser un espacio súper interesante para intercambiar y conocer más a la comunidad. Y por ahí moderar algunos grupos, o iniciar algunas conversaciones, o recopilar los mejores temas. Así que, pero bueno, para crecer un poco que la comunidad, lo que quiero con Primera Reunión es que es una comunidad de todos, por más que diga el nombre de Primera Reunión, sea algo de todos. Bueno, sin más preámbulos, tengo hoy el honor de presentar a alguien que está del otro lado del charco, como decimos, del charco grande, que es el océano Atlántico, que está en España, en una ciudad que conocí, que me encantó, que se llama Cádiz, que queda ahí al suroeste, ¿no? Nada, es los gaditanos. Así que ahora te voy a preguntar si sos gaditano. Pero bueno, te presento a Alex Marín, CEO y Founder de Brocalia. Bienvenido, Alex. Nada, gracias por la invitación. Bueno, perfecto. ¿Listo para tu Primera Reunión? Listo para la Primera Reunión, sí. Perfecto. Bueno, Alex, entonces de Cádiz, al suroeste. Sí, al suroeste. Bueno, Andalucía, la verdad que es una tierra que te atrapa. Y te comentaba justo antes al principio, aunque hemos tenido posibilidad de movernos a otros sitios de España, pero tiene una calidad de vida tremenda. Mucha luz, muchas horas de sol. Yo creo que es un lugar perfecto para compatibilizar trabajo intenso con ocio y familia. Soy un enamorado de la provincia. Si tú la has conocido, pues es un sitio precioso. Yo recuerdo un sitio muy bueno. Me acuerdo del bar, el Panteca. Creo que era un clásico. Claro. Y después tuve algo muy gracioso, una deuda muy personal, pero que algo de eso me pasó en el hotel donde estaba. Fui a una terraza y sufrí un ataque de una gaviota que vino tipo de... Porque claro, no me di cuenta, había subido donde estabas unido. Estaba lleno de gaviotas y vino de frente y me tuve que agachar porque me pasó por al lado, me pegué. Bajé agachado así y cuando bajé vi que en la recepción te dieran cámaras de seguridad ahí arriba de la terraza. Y se habrá hecho una fiesta viendo cómo me atacaba la gaviota y yo... Ahí. Así que nada. Estarás rolando por ahí en vídeo. Bien, totalmente. Bueno, Alex, si te parece, como para empezar, contame qué es lo que hacen en Brocalia, para quién, qué problemas resuelven. Vale. Brocalia, bueno, somos un broker, además que nos enfocamos únicamente y exclusivamente en dar servicio a los administradores de fincas. Nosotros, bueno, el administrador de fincas ocupa mucha parte de su tiempo, de su día a día, en la gestión de las incidencias que le trasladan los vecinos. Bien sean cuestiones de mantenimiento del edificio o de reparación. Y muchas de esas cuestiones de mantenimiento, de incidencias de reparación, tienen cobertura dentro de una póliza de seguro. Vale. Entonces, el administrador de finca históricamente ha pasado mucho tiempo llamando a compañías de seguro, comunicando esa parte del siniestro, intentando hacer que vengan los reparadores adecuados, que aquella reparación se termine lo antes posible. Y eso, pues bueno, hacía que desocupara parte de su labor principal. Pero como el administrador de finca siempre ha sido un profesional que ha querido, pues bueno, que los vecinos estén bien atendidos en el edificio, asumía esa tarea como propia. Y hace ya bastantes años, bueno, una asociación, un colegio de administradores de finca nos preguntó, nos conocía a nosotros por la parte de brokers de seguro, si habría una solución para todo esto. Todo este tema tan complejo para un administrador que es, desde el hecho de pedir un presupuesto del seguro del edificio, encontrar alternativas que estén bien explicadas, y sobre todo de que cuando llegue el siniestro puedan hacer una comunicación fácil y un seguimiento sencillo. Y bueno, ahí entramos nosotros. Nuestro Procalia es una marca comercial, bueno, es una correduría, somos corredores de seguros de tercera generación, y es un proyecto que nació porque fue el propio cliente el que nos dijo el dolor que tenía. Y entonces nosotros lo que hicimos fue construir una solución pensando en el administrador de fincas como administrador de fincas. Esto es una obviedad, lo digo muchas veces, parece una tontería, pero cuando el mundo del seguro se ha querido acercar al administrador de fincas, ha visto en él una figura de vendedor de seguros, de comunidades y de hogares. Y nosotros entendimos perfectamente que lo que ellos tenían era un problema. Me llamo un vecino, ahora llamo a una compañía, nos decimos nombres, me pego 20 minutos al teléfono, comento lo que pasa, no soy profesional de cobertura ni de garantía, mi tarea es otra, y esto se le complicaba mucho. Bueno, pues nosotros montamos una plataforma que todo eso lo hacía mucho más sencillo. Entras, comunicas el parte de siniestro, y en las últimas versiones y actualizaciones que tenemos, nuestro sistema se conecta directamente con los web service de las compañías, trae la información que la compañía va generando, se la entrega directamente al administrador, que a su vez se la puede entregar directamente al vecino. Entonces estábamos resolviendo un gap de tiempo que es principalmente el gran problema que nos pasa a todos como vecinos, como que vivimos en una comunidad, es cómo ir a esto. La ausencia de información, que no significa que aquello no esté funcionando, no esté resolviéndose, pero esa ausencia de información nosotros la resolvimos haciendo conectividad directa con las compañías. Y esto ya tranquiliza a todos. La verdad que es que un vecino, o sea, tienes una rotura en el techo, cae agua, y es un momento muy incómodo en la vida de una persona, y por lo menos quiere saber que aquello va evolucionando a repararse. Después encontraremos cierta incidencia, el pintor es malo, hay otra segunda derivada de todo esto, pero por lo menos un lugar muy sencillo en el que hacer la comunicación y despreocuparnos, porque Brocalia ya se encarga de todo. Como una extensión del despacho, del administrador, en todo lo que tiene que ver el seguro. Y además no queremos que nos vean como un surfing, sino como si fuéramos, somos parte de tu equipo. Y ahora, en cuanto te llegue un tema de siniestro, olvídate, entras en Brocalia, comunicar un parte de siniestro es cuestión de, no sé, un minuto o dos minutos, y ya el resto te van llegando notificaciones, ya hay referencias de la compañía, la compañía ha enviado al pintor, has contactado cita con el vecino, y desde la plataforma, si el administrador tiene información adicional, pues tiene su chat dentro, que habla con nuestro equipo, con nuestro departamento de siniestro. Y, bueno, hemos ido resolviendo, cada problema que nos decían que tenían, nosotros se lo hemos intentado resolver. Joder, es que ya en una compañía tengo que contar lo mismo, cuatro veces a cuatro personas víctimas. Bueno, pues en nuestro sistema tienes un tramitador asignado para el expediente que te lo guía de principio a fin. Claro. Partiendo de la resolución de este dolor, empezamos a montar servicios alrededor de esto. Voy a mejorar, cuando me pidas un presupuesto de una póliza de comunidad, te hago un buen estudio, una oferta comparativa, vas a poder entregarle al vecino una oferta en la que él tenga, vea que ha sondeado el mercado adecuadamente, te permito que emitas la póliza a través de la plataforma, que tengas tus pólizas almacenadas y puedas enviar copias de las pólizas. Pero, como te digo, todo alrededor de su dolor principal, que es la gestión y el seguimiento del siniestro. Esto es lo que hace Brocaya. No sé si lo he explicado o mejor. No, no, perfecto. Y lo que destaco, que es algo que por ahí se habla mucho, o sea, siempre hablamos de ventas, de buscar un nicho. Y acá es un ejemplo muy claro de por qué, o sea, tener un nicho. Porque si vos venieras seguros, serías un commodity. Entonces buscarían el mejor precio. En cambio, vos acá, al especializarte en fincas, bueno, como lo que acá en Argentina, por lo menos decimos consorcios. Consorcios. Que es esto de, soy muy bueno, o sea, el cliente va a estar mucho más tranquilo que yo le presupuesto, sabiendo, contándole que trabajo con administradores, que sé lo que viven, y que me puedo anticipar en el presupuesto, cosas que por hoy otro asegurador no va a tener en cuenta. Entonces todo el proceso de compra del cliente lo tenés especializado y sos el número uno, por lo menos a la hora de elegir. Estás bastante expuesto más arriba. Quizás, bueno, por ahí alguno que arriesga con el precio y el que arriesga va a ser la finca. Claro. Queremos darle el poder de decisión también al vecino. Primero descargar de responsabilidad al administrador. Es decir, oye, traigo un broker especializado en seguros de comunidades. Ha hecho él su estudio. Aquí tenéis las 7, 8. Nosotros mostramos como mínimo 5 o 6 alternativas de contratación con un detalle de coberturas entendible, bastante entendible, aunque después también se me ha cargado el condicionado particular. Pero, bueno, qué diferencias de coberturas hay las principales y que el vecino diga, bueno, pues si voy a decidir por precio, que sepas que hay una limitación de garantía, así el administrador de finca tampoco tiene carga con la responsabilidad de que usted contrató esta póliza y, bueno, pues hacemos partícipes a toda la comunidad y a todos los vecinos en la contratación. Y yo creo que esto también tranquiliza mucho al administrador que esté delegando nosotros esta tarea. Perfecto. Así que... Che, Alex, buenísimo, me encanta. Para que te conozcan más, me encantaría saber qué fue lo primero que vendiste en tu vida allá en España. He estado siempre vinculado al mundo del seguro, ¿vale? Te decía que era... Vengo de familia de brokers de seguros tercera generación. Bueno, yo era el hijo que decía, papá, yo no voy a entrar nunca en la correduría, yo me buscaré la vida, yo haré otra cosa que no será... Hasta que me quise casar, no encontraba trabajo y... Bueno, papá, lo del seguro no me parece tan mala idea, ¿no? Bueno, y montamos este proyecto aparte, ya te digo, no he tenido una vocación de venta, he llegado muy tarde al mundo de las ventas, muy tarde, muy tarde. He sido programador, mal programador, pero en los inicios del desarrollo de Brocalia lo hice yo, ese producto mínimo viable lo hice yo, hasta que me llegó mi límite, llegué al tope, tiraba de amigos, de... Bueno, ahora le llaman catatrones, pero yo llamaba a amigos, oye, vente un día, programame este módulo y después nos vamos de fiesta y... Pero eso hacía avanzar poco la plataforma. Tuve la suerte de un muy buen amigo mío que es el CTO actual, Chuanos, es un brujo, se incorporó al proyecto hace muchos años, lo llevó a otro nivel y yo me pude centrar en el crecimiento. Y ahí es donde llegué al mundo de las ventas que para mí había sido siempre esto como aleatorio, tiene que ver con que tengas buena personalidad, caigas bien al otro y todas esas cosas, pero cayó en mis manos el libro este de ingresos predecibles y me explotó la cabeza cuando vi que aquello eran procesos de verdad. O sea que saliste, perdón que te interrumpa, saliste a vender, lo primero que vendiste fue Brocalia en tu vida. Sí, 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 yo no había tenido relación nunca con, o sea, solo en la parte de seguro, no tan nicho además, sino al final, bueno, pues estabas en una mesa, venía, te venía un cliente, porque bueno, en el mundo del seguro tienes la oficina, viene un cliente, te pida un precio, pero no hay métricas ni, bueno, el cliente casi te viene solo y aquí había que darle un poco la vuelta y yo sabía que, bueno, que todo, todo, todo tiene cierta metodología, a mí creo que hay una cosa que sí, a ver, que creo que he hecho bastante bien, es conocer mis limitaciones y ir contando con gente que sabe mucho más que yo para hacerlo, cuando tuve limitaciones en programación conté con Chuan y empecé a crecer y en ventas tuve la suerte, he contado con mucho consultor a lo largo de mi vida, desde Procalia, vamos, quiero decir, encontré a un consultor que, Luis Rodríguez, que bueno, yo en el tanto sigo manteniendo una excelente relación con él, que me decía, oye, tu ratio de conversión, digo, no vea Luis, nosotros cerramos el 25% de lo que nos pide, y dice, bueno, ¿y por qué tan poco? y bueno, no sé, y él fue el primero en aplicar metodología en el cierre de la oportunidad, y aquello ya, claro, te abre un mundo totalmente distinto, porque, porque si, si el cierre, el ratio de conversión ya no es una ecuación, no es una incógnita en la ecuación, puede empezar a tocar otros parámetros, y ahí es donde fuimos, pues mejorando, mejoramos primero el departamento de cierre, pero yo te digo que parte de venta y solo mi experiencia se centró en el seguro. En el seguro, perfecto. Bueno, me interesa saber, Alex, en Brocalia, cómo está conformado el equipo, principalmente el que genera revenue, ¿no? El que genera, el que está más abocado a generar ingresos. Vale, mira, nosotros tenemos, bueno, hace muy poquito que tenemos figuras de prospector, SDR puro, antes, voy a círculo completo, ¿no? Hemos usado la misma figura para varias cosas a la vez. Mira, nosotros tenemos que trabajar en dos líneas, sumar más administradores de finca a nuestro proyecto, ¿vale? Que esto es gastación pura de nuevo cliente para Brocalia, y hacer que ese cliente, una vez que está dentro de Brocalia, pues, que nos siga haciendo peticiones de seguro de edificio y lo que primero arreglamos, no digo que tuviera suerte el proyecto desde el principio, la idea es muy buena, nos la compraron muy bien, con lo cual, adquirimos usuarios sin mucho esfuerzo de captación. Con lo cual, teníamos ingresos, o sea, facturábamos casi desde el inicio del proyecto. Entonces, lo que primero nos centramos fue si el número de peticiones que nos entraban éramos capaces de mejorar su ratio de cierre. Y esto nos pasó, gracias a Luis, pasamos del 25 al 34, 36. Con lo cual, dijimos, con el mismo número de peticiones estamos generando más ingresos, incrementemos el número de peticiones. Y ahí es donde si empezamos a pensar en un departamento de captación. Aquí volví a contar con otro consultor que es Luis Mongemalo, un tipo, un crack, que él nos ayudó o me ayudó a entender todo este concepto de Bayer Persona, a tener un guión en el que tienes que contarle al administrador de finca qué es lo que hace, qué problemas resuelve. Empiezo a entender mucho mejor la disociación de roles. Pues ya sabes, antes era una sola persona, lo hacía todo, y ahora empezamos a trofearlo. Con lo cual, ahí ya tenemos equipo de captación en el B2B que es bastante, bueno, pues, empiezas a hacer llamadas, bueno, ya sabes. ¿Captación? ¿Captación Outbound? O sea, prospección Outbound, digamos. Outbound, 100% casi. Ok, ¿y cuántas personas tenés hoy haciendo captación? Mira, hoy tenemos cuatro personas en, perdón, dos personas únicas exclusivamente en captación y nuestro equipo más grande ahora es el, un SDR que lo acabamos de meter que es el que va alimentando al equipo de captación y después los ejecutivos que cuidan al administrador de fincas que ya está con nosotros que no se quede dormido y sigue evolucionando dentro de Brocali. Porque nos dimos cuenta que el administrador de finca es un profesional tan ocupado que es que como lo dejes solo y no estés diciéndole oye, sigue trayéndome cosas, se iba degradando la calidad y no crecía dentro de nosotros. Para el proceso de captación al principio era cojo un listado, tengo un teléfono, llamo y empiezo a ver que cierro y durante mucho tiempo hemos estado funcionando así, no nos ha ido nada malo, pero bueno, pues te vas encontrando con los problemas que yo creo que tiene todo el mundo. La dificultad de encontrar a la persona con la que tienes que hacer el cierre y esto te consume demasiado tiempo en perfiles que tienen una calidad comercial muy alta. Un tipo que es muy bueno haciendo el cierre se pega horas y horas intentando solo cerrar esa reunión. Y por eso desde un tiempo a esta parte ya sí hicimos un corte en el equipo comercial y metimos la figura del prospector. Puro y bueno. Aquí el tercer consultor que me ha ayudado mucho, Javier Jordén, bueno, yo creo que en los dos años que ha estado ayudándonos como mentorizando en el proyecto, que te pone cosas delante muy evidentes que te cuesta trabajo, son tan obvias que te da rabia hasta que te lo diga un externo y tú, yo debería de saber esto, yo debería de saber esto. Entonces, para resumir, porque es como que, a ver, tenemos, captación te refieres a todos los que salen incluyendo los vendedores o solamente los que generan las citas? Los que generan las citas es el equipo de captación, ¿vale? Perfecto. Ahí tenemos a dos personas. Ahí son dos que tenés el prospector y el SDR, ¿puede ser? ¿O no? Tengo, independientemente del SDR si tenemos uno solo que este sí es el bueno, SDR, perdona, prospector única y exclusivamente que está analizando las bases de datos y viendo si el lead tiene calidad suficiente, después se lo pasa a los SDR son estos dos antes de antes del ejecutivo de cuentas que es el que ya le cuenta toda la todo en profundidad todo lo que resuelve Brotalia, ¿vale? Entonces, un prospector que hace las bases de datos, dos SDR que los contactan y ejecutivos de cuentas eran tres puede ser o no, o más. Tres, perfecto, uno, dos, tres, escalerita. ¿Sabías que además de estas entrevistas a la comunidad todos los meses hago un webinar buscando entrevistar a los principales referentes del marketing y ventas B2B? Son webinars en vivo y han asistido personas como Aaron Ross, autor de Predictable Revenue vino, por ejemplo, dos veces a charlar con la audiencia de primera reunión. Así que podés ver esas entrevistas en el canal de YouTube en la home principal dice webinars completos y ahí podés ver todos esos webinars completos y también podés ver los artículos en www.primerareunion.com Si te interesa recibir un correo cada vez que se está programando uno de estos webinars muy simple podés, dentro del sitio Primera Reunión te va a aparecer un pop-up para suscribirte a los mails podés hacerlo por ahí o si no en el video de YouTube acá abajo te dejo un link para anotarte en la lista de mail Prometo que no es fameo simplemente trato de aportar contenido de valor Y eso es el equipo comercial Hoy ¿YMAUD tienen? Ya de paso te pregunto estrategias Muy poquito Muy poquito Muy poquito Y es verdad que tenemos departamentos de marketing y comunicación generamos contenido bastante contenido pero Claro Alguna prueba incluso hemos hecho con alguna campaña intentando atraer Facebook LinkedIn Twitter pero muy poco muy poco Nuestro canal de adquisiciones Outbound casi al al 100% Impegable Y eso eso hoy vos tenés ratios de vos me contabas de que subiste de 20% a 34% las las peticiones ¿Peticiones son solicitudes de presupuesto por ejemplo? Sí exactamente Y tenés eso ¿Cuántas peticiones te vienen? ¿Cuántas personas tenés que prospectar para una petición? El 110 dos más o menos casi se clava ¿Como 100 dijiste? Perdón Sobre todo cada 100 contactos o por lo menos de lo que el prospector empieza a analizar ¿Vale? intentamos hacer la llamada también te digo Andrés es que hemos ido mejorando mucho esto somos muy no te iba a decir amateur pero estamos aprendiendo casi continuamente este mundo porque mira que somos tenemos PyDrive que da unas métricas muy buenas pero al principio en el negocio cuando estás creciendo es que no sé es todo muy caótico y cualquier cliente que vale te da igual que sea un administrador de de pincas que que tenga solo 10 comunidades pero le he contado brutal y le ha encantado el proyecto tengo que darle el servicio y y con el paso del tiempo hemos visto que es que esa calidad de de cliente te genera más pérdida de tiempo que otra cosa entonces si me piden un ratio de conversión nuestro ratio de conversión a quien le cuentas que es Brocalia que se registra y hace su primera póliza es muy alto pero se nos queda mucho por el camino se nos queda mucho por el camino porque creo que no estábamos contactando con el perfil ideal de cliente que quiere evolucionar con Brocalia y que de verdad Brocalia le soluciona un dolor fuerte porque si eres muy pequeñito todo esto que he contado al principio de lo de los siniestros que rollo que trabajo más costoso si el administrador de fincas no es muy grande no va a necesitar un externo que se pueda apañar el suelo en resolvérselo entonces cuando hemos ido hacia leads más grandes administraciones de fincas con muchas más comunidades que administran aquí ya los ratios de conversión a registro han ido bajando buenísimo y lo que a mí me interesa saber es ya yendo a esta estrategia de de que están haciendo justamente esto de los canales porque el administrador de finca por ejemplo acá el administrador de consorcio el otro día hablábamos con Guido de Octopus y era mucho llamado por teléfono porque no estaba en el LinkedIn acá veo que vos estás apuntando un nicho que quizás ya son empresas más grandes y bueno es otra otra geografía pero por ahí son los mismos parámetros digo cómo hacen cómo cuáles son los canales principales que usan para estos SDR para para generar las reuniones hay uno muy obvio que aquí en España están organizados por colegios profesionales el administrador de finca cada provincia de España tiene un colegio profesional al que si tú ejerces la profesión de administrador de finca con garantía de colegias y bueno y nosotros hemos hecho acuerdos con los colegios profesionales para que nos dejen dirigirnos a sus colegiados el canal natural es hablar con el colegio hacer un acuerdo con el colegio y que me deje hablar con su con su colegiado con sus administradores de finca después profundizar en el tamaño del administrador de finca y si es lo suficientemente grande como para que Brocaglia sea un servicio que le aporte valor tiramos de servicios como e informa bueno son registros públicos de facturación de las empresas aquí en España supongo que en Argentina hay igual ahora otros que puedes encontrar información sobre cuánto factura una empresa como sabemos más o menos en base al número de edificios el volumen de facturación de la empresa pues vamos acotando por ese camino entonces el embudo se va reduciendo y ya tenemos más o menos el dato de lo que debe de facturar un administrador de fincas para gestionar más de 50 comunidades y entramos hacia hacia ese y ahí pues eso y entonces estos leads son los que vamos cualificando y vamos intentando haciendo madurar después contándole lo que es Brocalia haciéndole una demo de la plataforma y si le gusta pues registrándolo y ya entregándolo a otro ejecutivo que lo haga crecer dentro de Brocalia ¿qué usan más? ¿tipo teléfono o Linkedin? digo parece que son más muy profesionales ahí sí sí mucho teléfono muchísimo teléfono después también tiene la peculiaridad que contra más grande el administrador de finca tiene muchos filtros dentro de de su oficina que es difícil llegar al administrador de finca pero la realidad que nuestro servicio a quien le salva la vida es a la persona de operaciones de la administración de finca con lo cual tampoco nos cuesta trabajo contárselo a la persona porque hay una pregunta que es muy evidente quien se encarga del sistema de seguro dentro de la administración y puedes hablar con ella puedes contarle todo lo que hacemos para que sea ella la compradora de Brocalia y se lo diga al administrador aquí hemos visto que a medida que queremos contactar a clientes de un tamaño mayor es más complejo llegar al administrador de finca perfecto bueno Alex para ir cerrando te hago tres preguntas así cortitas y al pie la primera me encantaría saber qué métricas son las que ves día a día en Brocalia vale pues tengo tengo métrica ya sabe cuando se pone uno a analizar hay miles pero para mí el valor fundamental es el número de pólizas que vamos emitiendo mes a mes porque de ahí tiro hacia atrás es decir nosotros estamos ahora mismo haciendo unas 130 pólizas de seguro de comunidades mensualmente con un ratio de conversión de ahora hemos bajado 34% más o menos con lo cual yo sé que para conseguir esa 130 y nuestro objetivo que no hemos planteado para este año llegar a los 150 pues tengo que recibir pues 400 y pico de peticiones para recibir esas 400 y pico de peticiones esa es la segunda métrica que miro cuántas peticiones de presupuesto nos entran y después de cuántas fuentes nos entran ese número de peticiones de presupuesto y pero fundamentalmente me fijo en eso si tengo que hacer crecer el número de peticiones de presupuesto lo puedo hacer de dos formas o que el que ya es cliente mío que me compre más o adquirir nuevo usuario y ahí voy y ahí vamos balanceando entre no tenemos una obsesión por crecer el número de usuarios esto si nos ha pasado en los últimos años y bueno el último consultor Javier nos decía que nos relajáramos en en la adquisición sino en el cuidado del que ya está contigo hazlo crecer céntrate más en el upselling que en la entrada de nuevo porque si si haces bien el upselling el valor de nuevo que te entre va a ser mucho más que vas a gastarte dinero en adquirir pero después no lo sabes retener pues no gastes dinero dinero por ahí con lo cual pues eso número de pólizas que emitimos mensualmente número de peticiones y desde dónde nos entran esas peticiones y vamos a ir tocando las teclas y corrigiendo prácticamente eso que va a ser cuando decís desde dónde nos entran te referís a cuántos gritos hubo o cómo sería desde nosotros trabajamos actualmente con unos 500 administradores de finca cuántos de esos 500 nos han pedido dentro del mes no me había no me había explicado bien perdón nuestro ya cliente de esas 450 peticiones que tenemos mensualmente de los clientes que ya son tuyos quiénes de ellos han hecho cuál es tu media de tus clientes que te piden presupuestos mensualmente ahí es donde vamos y lo que nos gusta muchísimo bueno antes ha hecho referencia al canal de Slack que se conecta que se activo que interactúe más o menos pero cada métrica es súper importante medirla y que siga haciendo esa petición y si vemos que el número de nuestros usuarios sus peticiones se reducen pues vamos aumentar vamos la adquisición de nuevos usuarios para que se mantenga el número de peticiones para que el ratio de conversión mantenga un número de cierre decime si leí bien entre líneas pero me parece que es algo súper importante que vos lo que ves es che si yo tengo que llegar a 150 pólizas yo sé que si voy a mis clientes actuales si esas peticiones vienen de clientes actuales la tasa de conversión va a ser mucho más alta que si yo estoy prospectando por una cuestión lógica de confianza de que ya conoce un producto muy bien lo probaron etcétera pero eso me parece que es algo súper importante porque muchas veces no se hace esa división del funnel y en tu caso como que lo tienen hecho bien hacia atrás y decir bueno por ahí tenés un objetivo por cada cuánto de clientes actuales y cuánto de clientes nuevos tienen que venir estas pólizas por ahí claro y después el nivel de actividad de cada uno dentro de es que al final cuando haces tus estudios y segmentas te puedes hacer análisis mucho más concreto mira nosotros no hemos inventado nada hacemos lo siguiente después hemos segmentado a nuestros usuarios en bronce plaza oro y platino en base a su actividad dentro de Brocaña así que el platino que va solo que es un tipo que ya ha comprado tanto Brocaña se funciona sigue pidiendo no hace falta ni que empujemos y ese tiene un ratio de conversión alto y después a medida que el cliente nuestro va bajando en esa escala su ratio de conversión va cambiando por lo cual que nos dice oye nos interesa llevar a la gente a platino no solo porque crece sino porque además es que va a seguir creciendo a un ritmo de conversión más alto y de ahí que nos hayamos autoconvencido de que la prospección y el sumer clientes con potencialidad platino una cosa que también no vamos pues un dato fundamental hablar de la potencialidad del cliente no del negocio que tiene contigo sino de potencialmente hasta donde podría llegar y saber esto es vital había yo te digo que muchas veces nos dejan también en evidencia los consultores cuando te hacen preguntas muy evidentes que no tiene nosotros teníamos administradores de finca y Javier decía bueno y cuántas comunidades gestionan estas administradas no lo sé claro y tú no sabes no sabes si las 10 que tiene son las 10 que va y no va a poder crecer más o tiene 100 y solo tiene su 10% pues esto es otra de esas métricas que se clasifica claro y esto de saber justamente que otra vez hablamos también en otro episodio esto de comunidad con Fernanda Lesmes y estaba esa ambivalencia de entro chiquitito pero sé que conquisto ahí adentro un montón entonces me esfuerzo en traer algo pequeño o a traer un deal grande y muchas veces pasa por ese lado que el administrador lo pruebe en uno me imagino en tu caso que lo pruebe en una finca y que después lo lleve a otro pero obviamente en eso me voy a enfocar por ahí desde algo con un montón de esfuerzo que por ahí no me es rentable los primeros 5 clientes no me son rentables las primeras 5 pólizas pero sé que a futuro sí tengo una rentabilidad claro tenemos un long tail de gente muy pequeñita que nos aporta en conjunto si lo ves nos aporta mucho pero pero te requiere mucho esfuerzo que tampoco no tenemos claro que sea muy rentable bueno uno ya sabe que las métricas se las puede ajustar para quedarse tranquilo y dormir bien como uno quiera y puede decir bueno como estos son de los que aportan poco pero si los ves en global es como si fuera un platillo lo que no sabes cuánto se están perdiendo por ahí por ahí en medio y esto ya es como uno quiera perfecto Alex para también saber me gustaría saber libros podcast que te hayan servido que recomiendes bueno incluso predecible ya me lo dijiste es que ese me dejó muy muy tocado no sé está tan tan bien explicado tan obvio y como eres capaz y te dedicas bueno a mí me ha tocado este mundo de la venta en la parte del seguro pero estás leyendo y estás aplicando lo que él está diciendo a cómo puedes hacerlo tú y yo creo que en ese bueno pues yo creo que fue muy importante para que hiciéramos crecer el negocio leí en su día también hace bastantes años Remote World que son de los de Basecamp creo que son los de Basecamp pues este también fue un momento en el que estábamos todos trabajando en remoto prepandemia y todo nosotros íbamos a crecer por Madrid pero al final ese libro también yo creo que me ayudó muchísimo es que voy a decir todos los obvios ¿vale? Lean Startup Lean Startup ¿cómo es? Remote 20 el rebote y ahora estoy con la venta de instructiva aquí tengo uno que me está gustando bastante Chris Payne se llama y después pues son son libros que me han aportado mucho Nunca Nunca te pares de decir Nike es la biografía del fundador de Nike de Nike es muy muy chulo ese libro también estupendo y la verdad que consumo mucha literatura centrada en ventas porque al final es casi hobby lo que tenemos y muchos podcast también muchos podcast de Startup te encontré a ti me encantó como todo lo que compartes con la comunidad todo lo que estás haciendo y de ahí es que he aprendido mucho aquí en España hay un podcast histórico que se llama más que startup que es una maravilla merece la pena suscribirse y leer las historias de las empresas que han escalado y crecido y ahí pues bueno hay una lista larga de podcast ya te pasaré si quieres perfecto bueno Alex bueno un montón de contenido y la última para cerrar algún si me puedes resumir algún aprendizaje algo que sepas ahora que te hubiese gustado saber cuando cuando empezaste quizás puede estar bueno esto cuando empezaste a vender en Brocalia y que sabés ahora y que decís che si hubiese sabido cuando empecé acá es este sería mi consejo si pues probablemente proceso formativo mucho más maduro está bien experimentar y lanzar cosas pero pero pierdes mucho tiempo en ese en ese camino si tienes si tienes claro que tu modelo de negocio escala por ventas tira rápido y tú no tienes los conocimientos necesarios como era mi caso encuentra alguien que te enseñe y te guíe el camino y te haga perder el menor tiempo posible hay tremendos profesionales que te pueden ayudar en esa parte yo hubiera de haberlo sabido hubiera tirado antes de de consultoría mentoría ¿no? porque cuando sobre todo las empresas los proyectos bootstrapping no tienes mucho no tienes mucha pasta para contratar a alguien internamente ahí es que claro entonces el el punto de encontrar un consultor que te vaya que casi un psicólogo que te ayuda a ir desembarañando todo lo que tienes en la cabeza para que tú solo puedas seguir avanzando me parece sabes que la gente le tiene como mucha rabia a los consultores y todo esto pero pero para para nuestro proyecto tú hablas de consultor y ya aquí en España la gente se asusta pero pero para nosotros ha sido fundamental contar con mi caso y es que he tenido una suerte tremenda con las tres personas con las que he contado eternamente después mucha suerte con el equipo que tengo que cuando hemos podido ir integrando a gente pues gente que sabe mucho me encanta bueno ya lo conocieron bueno Alex primero gracias por participar me encantó conocer ahí de Brocalia y bueno creo que sos la primera persona de España o no que entrevistamos o por ahí me estoy olvidando de alguien pero bueno bueno muchísimas gracias ya lo conocieron Alex Marín es CEO de Brocalia están creciendo con un nicho súper claro que son los administradores de fincas administradores de consorcio como vemos acá y Armando creciendo con la estrategia de Audubon Alex muchas gracias por esta primera reunión bueno esta fue la entrevista de Comunidad Primera Reunión espero que la hayas disfrutado yo disfruto todas estas entrevistas así que si te interesa formar parte de la Comunidad Primera Reunión acordate www.primerareunión.com y ahí donde dice Comunidad Slack te anotas o acá en los comentarios más fácil te han link y llevas directo para Slack si te interesa que te entreviste es muy simple también hay un formulario acá abajo lo completas y voy a intentar contactarte lo más pronto posible siempre en la lista de espera así que bueno espero que verte en el próximo capítulo no te olvides de suscribirte al canal de YouTube para que te llevan la notificación cuando esté el próximo capítulo no te olvides